Y procedimientos electorales. 12, numeral 1, inciso A, 14, numeral 2, 18, numeral 1, 29, numeral 1, 30, numeral 1, del reglamento de sesiones de los procesos distritales y principales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en términos del acuerdo IEPCO-CG05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de las herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones de Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, 1 de marzo de 2021, se convocó a los integrantes del 25 Consejo Digital Electoral en sesión virtual, a fin de celebrar sesión de instalación, por lo que procedo a pasar listo de insistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre, me mencionen que se encuentran presentes. Consejera Presidenta Bélgica Cortés Castillo, presente. Consejera Electoral, Karina Pérez Cortés, presente. Presidenta Bélgica Cortés, presente. Gracias. Consejero Electoral, Eduardo Francisco Ramos Hernández. Presente. Consejero Electoral, Héctor Guillermo Pintín Vidal. En la voz, la secretaria, Laura Eriza Estelán García, presente. Representantes del Partido de Acción Nacional, Nelson Díaz Luis. No se encuentran. Partido Revolucionario Institucional, María Rodríguez Cruz. Partido de la Revolución Democrática, no tenemos a un representante político, del Partido del Trabajo tampoco. Partido Verde Ecologista, señor Hernández Felipe Martínez Almaraz. Del Partido Movimiento Ciudadano, no contamos. Tampoco Partido Unidad Popular. Partido de la Revolución Democrática, no tiene un representante político. Muchas gracias. Presente. Consejera Presidenta, esta secretaría le informa que se encuentran presentes la totalidad de consejeras y consejeros electorales, así como la representación de un partido político consejeras y consejos electorales así como las representaciones de los partidos políticos 10 horas con 35 minutos del día lunes 1 de marzo del 2021 y conforme lo dispone el artículo 58 1 de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca e instala la presente sección de instalación en virtud de lo anterior de la ley que sometería a consideración el punto de orden del día correspondiente. 1. Instalación del proyecto de Oaxaca en las actividades de desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputados, diputadas y diputados al Congreso. 2. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones del 25º Congreso. 3. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día. 1. Instalación del 25º Consejo de Secretaría Electoral como cabecera en San Pedro Pochutla. 1. Inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. Por lo que les voy a pedir respeto a todos, quédense de pie, siendo las 10 horas con 37 minutos, del día 1 de marzo del 2021, se declara formalmente instalado el 25º Consejo de Secretaría Electoral con un cabecera en San Pedro Pochutla, con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guajajara, y en virtud de la desincelación por el Consejo General del Instituto Central y de Participación Ciudadana, mediante acuerdo por el que se aprueba el dictamen que contiene las propuestas definitivas de integración de los 25 consejos institucionales electorales que funcionan en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 aprobado sesiones de los partidos políticos protestan guardar de los Estados Unidos la constitución política de los Estados libres y soberanos de Oaxaca de las leyes una otra tema si como la normativa de Oaxaca cumplir prácticamente el cargo de gran consejo se le ha conseguido el proceso sin protesto sin protesto sin protesto así que la nación se los demanda con ello inician las comunidades de la nación desarrollo y la nación de la nación de la nación local ordinario y la nación para la celebración de la nación así como el reconocimiento de la nación política y los restores de certeza y parcialidad independencia legalidad y de la nación pluralidad máxima y de la nación rindiendo cuentas de nuestra total transparencia ante la electoral y la participación ciudadana de Oaxaca abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía muchas gracias solicitan la secretaria de este consejo conseguir el siguiente punto de orden del día considero que se han agotado los puntos en el orden del día no habiendo otros puntos que tratar clausuro la presente siendo las 10 horas y 41 minutos del día primero de marzo de 2021 e instruye a la secretaría levantar el ánimo por los pacientes muchas gracias por su asistencia buenas tardes a todos muchas felicidades y les deseo muchas gracias por allá nos esperemos viendo muchas gracias 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 gracias